El caso de un empresario que es acusado de haber mandado a matar a su mejor amigo y según las investigaciones preliminares, bueno, lo que ocurría es que le tenía envidia por su gran éxito en el mundo de los negocios. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe que hemos preparado. Nueve disparos le pusieron punto final a su amistad. ¿Estás acusado del crimen del administrador de la discoteca? Sí, el víctima. La víctima mortal fue César Enciso, el administrador de la discoteca Cava, en Villa María del Triunfo, quien habría sido asesinado por orden de Florencio Masgo Ramos, un hombre que no habría soportado el éxito ajeno, pues era, además de su amigo, su directa competencia. Un mes después del crimen, el acusado ha vuelto a la escena para la reconstrucción. Florencio Masgo dice no recordar la llamada que le hizo a su víctima para, con engaños, hacer que fuera hasta una zona desolada de Villa El Salvador. No, te pregunto a usted, pero... ¿Qué pasa con esta conversación? Ya no recuerdo, pero te bajaste ya. Sí. No sé por dónde. Sí, sí. Florencio Masgo, para la policía, fue el autor intelectual del crimen del administrador. Ese sentimiento de odio, que tú prosperas más, yo prospero menos, mejor dicho, envidia. Pero el detalle es que sube Uber, que es yerno de Masgo. El que dispara es Uber. Nueve impactos de proyectil sobre la víctima. Sin embargo, el detenido niega haber sido partícipe del homicidio de su amigo. Él ha ido a mi local. Teníamos que conversar sobre un tema de trámite del local. En tanto, el paradero de quien ejecutó los disparos, aún es un misterio por resolver.